El libro de, Enoch. Mencionan al libro de H. Enoch las epístolas canónicas de Judas, 6 y 14 a 16, y 2 Pedro, 2 4, así como la no canónica de Bernabé y los escritos. De Justino, 100 a 165, Atenágoras, 170, Tatiano, 110 a 172, Ireneo. Obispo de León, 115 a 185, Clemente de Alejandría, 150 a 220, Tertuliano. 160 a 230, Lactantio, 260 a 325, y además los de Metodio de Filipo. Minucius Félix, Comodiano y Prisciliano, M385. Evidentemente, tiene un trasfondo judaico y gnóstico muy marcado, la referencia permanente a un Génesis y la referencia permanente a la separación del bien y el mal separando carne de espíritu, también está lleno de contactos angélicos y abducciones, y pertenece al orden de la llamada literatura de género apocalíptico. En cuanto a la soteriología, obsérvese. El énfasis sobre la apelación a una conducta retributiva hacia el Señor de los Espíritus. Prácticamente la salvación está contada en términos de imprecación y castigo, y no derrogativa a favor de los injustos necesitados de ella. Seminario Internacional Teológico Bautista. El Libro de, Enoch. Capítulo 1. Una palabras de bendición con las que bendijo, Enoch a los elegidos. Justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. 2. Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión. Del Santo y del Cielo pronunció su oráculo y dijo, La visión. Del Santo de los Cielos me fue revelada y oí todas las palabras. De los vigilantes y de los santos y porque las escuché. He aprendido todo de ellos y he comprendido que no. Hablaré para esta generación sino para una lejana que está. por venir. 3. Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que. Pronuncio mi oráculo, el único gran santo vendrá desde. Su morada. Seminario Internacional Teológico Bautista. El Libro de, Enoch. 3. 4. El Dios Eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí. Aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su. Poder desde lo alto de los cielos. 5. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en. Lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán. Y el temor y un gran temblor se apoderarán de. Ellos hasta los confines de la tierra. 6. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán y las colinas se rebajarán y fundirán, como la cera ante la llama. 7. Y la tierra se dividirá y todo lo que está sobre la tierra perecerá. Y habrá un juicio sobre todos. 8. Pero con los justos celará la paz y protegerá a los elegidos. 9. Y sobre ellos recaerá la clemencia y todos ellos pertenecerán. A Dios, serán dichosos y benditos, los ayudará a todos y para. Ellos brillará la luz de Dios. 9. Mirad que él viene con una multitud de sus santos, para. Ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará. A toda carne por todas sus obras impías, las cuales. Ellos han perversamente cometido y de todas las palabras. Altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado. Contra él. Capítulo 2. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 4. 1. Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces y cómo todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación y no desobedecen su orden. 2. Mirad la tierra y presta atención a sus obras, desde el principio hasta el fin, como ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros. 3. Ved las señales del verano y las señales del invierno, como. La tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la lluvia. Sobre ella. Capítulo 3. 1. Observad y ved como todos los árboles se secan y cae todo. Su follaje, excepto catorce árboles cuyo follaje permanece. Y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan. Nuevas tras dos o tres años. Capítulo 4. 1. Y otra vez observad las señales del verano, como en el él. Sol quema y rescalda y entonces sobre la superficie ardiente. De la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo y ni por las rocas. A causa del calor. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 5. Capítulo 5. 1. Observad y ved todos los árboles, como en todos ellos. Despuntan las hojas verdes y los cubren y todos sus frutos. Son para adorno y gloria, ensalzad y considerad todo estas. Obras y sabed como el Dios vivo, el que vive eternamente. Él ha hecho todas esas cosas. 2. Como todas sus obras prosiguen de año en año hasta. Siempre y todas le obedecen sin alteraciones y todo pasa. Como Dios lo ha estatuido. 3. Y ved como los mares y los ríos de igual forma cumplen. Y no cambian sus tareas, según los mandamientos de él. 4. Pero, vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su palabra. Y en cambio la habéis transgredido y habéis ultrajado su. Grandeza con palabras altaneras e hirientes de vuestra boca. Impura. 5. Duros de corazón, no habrá paz para vosotros. 5. Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida se perderán, pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá misericordia. Ni paz para vosotros. 6. En esos días vuestros nombres significarán maldición eterna para todos los justos y en vosotros serán malditos. Todos los malditos y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 6. 7. Para los elegidos habrá luz, alegría y paz y heredarán la tierra, pero para vosotros impíos habrá maldición. 8. Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos y vivirán todos. Y no pecarán más ni por olvido ni por orgullo, sino que. En cambio los que sean sabios serán humildes. 9. No transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni. Morirán por el castigo o por la ira divina, sino que completarán. El número de los días de su vida. Su vida será aumentada. En paz y sus años de regocijo serán multiplicados en. Eterna alegría y paz por todos los días de su vida. Capítulo 6. 1 Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron. Los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Dos y los vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y. Se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de. Entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Tres entonces Semiasa que era su jefe, les dijo, temo que. No queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable. De un gran pecado. Cuatro pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento. Y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder. En este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 7. 5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al. Respecto unos con otros, bajo anatema. 6 y eran en total doscientos los que descendieron sobre la. Cima del monte que llamaron Germen, porque sobre él. Habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo. Anatema. 7. Estos son los nombres de sus jefes, Semiasa, quien era. El principal y en orden con relación a él, Artakov, Ramael. Cocabel, él, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael. Armoní, Matrael, Ananel, Satoel, Samsiel, Saariel. Tumiel, Turiel, Yomiel, y Yeadiel. 8. Estos son los jefes de decena. Capítulo 7. Uno todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió. Entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse. Con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte. De raíces y a enseñarles sobre las plantas. Dos quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Tres y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres. Hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 8. 4. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos. Para matarlos y devorarlos. 5. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y. Contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra. Los peces del mar y se devoraban los unos la carne de. Los otros y bebían sangre. 6. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se. Había hecho en ella. Capítulo 8. 1 y, Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro. Y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja. El oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la plata a. Repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les. Enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras. Preciosas y las tinturas. 2. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los. Caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las. Formas. 3. Semiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermonía romper hechizos, brujería, magia y habilidades. A fines, vara que en los signos de los rayos, cocaven los presagios. De las estrellas, sé que en los de los relámpagos, él enseñó. Los significados, Artakov enseñó las señales de la tierra. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 9. Samciel los presagios del sol, y Zahariel los de la luna, y. Todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Cuatro como parte de los hombres estaban siendo aniquilados. Su grito subía hasta el cielo. Capítulo 9. 1. Entonces Miguel, Zahariel, Rafael y Gabriel observaron la. Tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre. Derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia. Y de la violencia que se cometía sobre ella. Dos considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, el grito. Y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra. Sube hasta las puertas del cielo. Tres y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a. Quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo. Llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción. Ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos. Los señores, en cuanto a majestad. Cuatro y Rafael, Miguel, Zahariel y Gabriel dijeron al Señor del. Mundo, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo. El Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes, los. Cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones. Que existen desde siempre, toda la tierra es el escabel ante ti. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 10. Para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por. Toda la eternidad. 5. Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder. Sobre todas las cosas, todo es descubierto en toda su desnudez. Ante ti, tú lo ves todo y nada se te puede esconder. 6. Tú has visto lo que ha hecho, haz a él, como ha enseñado. Toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos. Que se cumplen en los cielos. 7. Y lo que ha enseñado a los humanos se me asa, al que tú. Habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. 8. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos descubriéndoles. Todo pecado. 9. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes. Por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. 10. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan. Y se lamentan hasta las puertas del cielo y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. 11. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan. Tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué. Debemos hacerles al observar eso. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 11. Capítulo 10. 1 Entonces el Altísimo, Grande y Santo habló y envió a Sariel al hijo de Lamec. 2 y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete. Y revelale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. 3. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente. Pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. 4. Y además, el Señor le dijo a Rafael, encadena a, haz a él de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en duda él y arrójalo en él. 5. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. 6. Y en el gran día del juicio que se ha arrojado al fuego. 7. Después, sana la tierra que los vigilantes han corrompido. 7. Y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y. Que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al. Misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a. Sus hijos. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 12. 8. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras. Que fueron enseñadas por, haz a él, impútale entonces todo. 8. Pecado. 9. Y el Señor dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y. Reprobos hijos de la fornicación y haz desaparecer a los. Hijos de los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar. En una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos. Días. 10. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan. Vivir una vida eterna o que cada uno viva quinientos. Años. 11. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Semiasa y a. Todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron. Con ellas en su impureza. 12. Que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de. Sus queridos. Encadénalos durante setenta generaciones en. Los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. 13. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos. Y al encierro en la prisión eterna. 14. Todo el que sea condenado, estará perdido de ahí en. Adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción. De su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré. Perecerán por todas las generaciones. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 13. 15. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los. Hijos de los vigilantes porque han hecho obrar mal a los. Humanos. 16. Destruye la opresión de la faz de la tierra, haz perecer. Toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición y las obras de los justos serán. Plantadas en alegría para siempre. 17. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta. Que engendren millares. 17. Todos los días de vuestra juventud. Y vuestra vejez se completarán en paz. 18. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia y toda. Ella será plantada de árboles y llena de bendición. 19. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados. En ella y sembrarán allí viñas y cada una de ellas producirá. Mil jarras de vino y cada semilla producirá mil medidas. Por una, y una medida de aceitunas producirá diez lagares. De aceite. 20. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia. De todo pecado, de toda impiedad y de toda maldad que. Ocurre en ella y hazles desaparecer de la tierra. 21. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos y todas las naciones me adorarán, se dirigirán en oración a mí. Y me alabarán. 22. Y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor y yo no enviaré más. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 14. Plagas sobre la tierra, hasta las generaciones de las generaciones. Ni por toda la eternidad. Capítulo 11. 1 Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están. En el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las. Obras y el trabajo de los hijos de los hombres. 2 Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del. Mundo y por todas las generaciones. Capítulo 12. 1 Ante esos sucesos, Enoch había sido ocultado y no había. Ningún humano que supiera dónde fue escondido ni dónde. Están ni qué le sucedió. 2 El hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus. Días con los santos. 3 Así, yo, Enoch estaba comenzando a bendecir al Señor de. Majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante. Del gran santo me llamó a mí, Enoch el escribiente y me dijo. 4 Enoch, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que. Han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo y. Que se han contaminado con las mujeres haciendo como. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 15. Hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han. Forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles. Saber. 5 Que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. 6 Y así como gozaron a causa de sus hijos ellos verán la. Muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus. Hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos. Misericordia ni paz. Capítulo 13. 1 Luego, Enoch se fue y le dijo a, haz a él, no habrá paz para. Ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. 2 No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has. Enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad. Violencia y pecado que has enseñado a los humanos. 3 Y avanzando les hablé a todos ellos y todos temieron y se espantaron y el temblor se apoderó de ellos. 4 Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que. Pudieran encontrar perdón por sus pecados y que la leyera. En presencia del Señor del cielo. 5 Porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni. Levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los cri. Menes por los cuales fueron condenados. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 16. 6 Entonces escribí su oración con todas sus peticiones por. Sus almas y por cada una de sus obras y por lo que suplicaban. Todos, que hubiera para ellos perdón y larga vida. 7 Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de. Dan, al sur del Hermonín, a su lado occidental y estuve. Leyendo el libro donde anoté sus peticiones, hasta que me. Dormí. 8 He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mi visiones. Hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio. Del cielo y vi una visión del rigor del castigo. Y vino una. Vos y me dijo, habla a los hijos del cielo para reprenderles. 9 Cuando desperté fui a ellos. Todos estaban reunidos juntos. Y sentados llorando, en la fuente del llanto que está. Entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. 10 Conté delante de ellos todas las visiones que había visto. En sueños y me puse a hablar con palabras de justicia y de. Visión y a reprender a los vigilantes celestiales. Capítulo 14. Un este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión. De los vigilantes que existen desde siempre según lo. Ordenó el gran santo en el sueño que tuve. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 17. 2 En esta visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la. Lengua de carne, con el aliento de mi boca, que el grande. Ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que. Comprendan en el corazón. Así como Dios ha creado y destinado. A los hijos de los hombres para que entiendan las. Palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado. A mí para que reprenda a los vigilantes, a los hijos del. Cielo. 3 Vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se. Me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio. Por decisión y decreto contra vosotros. 4 Que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las. Épocas no subiréis. 5 Porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros. En las prisiones de la tierra por toda la eternidad. 6 Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a. La destrucción con todos sus hijos y las riquezas de tus seres. Queridos y de sus hijos no las disfrutaréis y ellos caerán en. Vuestra presencia por la espada de destrucción. 7 Pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros. Serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando y. Mientras lloráis no pronunciéis ni una palabra del texto que. He escrito. 8 Esto me fue revelado en la visión, he aquí que las nubes. Me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos y true. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 18. Nos me apremiaban y me despedían y en la visión los vientos. Me hacían volar, me levantaban en lo alto, me llevaban y. Me entraban en los cielos. 9 Entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio. Construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente. Con lenguas de fuego que comenzaron a asustarme. 10 Entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una. Casa grande construida con piedras de granizo cuyos muros. Eran como planchas de piedra, todas ellas eran de nieve y. Su suelo estaba hecho de nieve. 11 Su techo era como relámpagos y trueno y entre ellos. Querubines de fuego y su cielo era de agua. 12 Un fuego ardiente rodeaba todos sus muros cercándolos. Por completo y las puertas eran de fuego ardiente. 13 Entré en esta casa que era caliente como fuego y fría. Como nieve. No había en ella ninguno de los placeres de la. Vida. Me consumió el miedo y el temblor se apoderó de mí. 14 Tiritando y temblando caí sobre mi rostro y se me reveló. Una visión. 15 He aquí que vi una puerta que se abría delante de mí y. Otra casa que era más grande que la anterior, construida. Toda con lenguas de fuego. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 19. 16 Toda ella era superior a la otra en esplendor, gloria y. Majestad, tanto que no puedo describiros su esplendor y. Majestad. 17 Su piso era de fuego y su parte superior de truenos y relámpagos. Y su techo de fuego ardiente. 18 Me fue revelada y vi en ella un trono elevado cuyo aspecto. Era el del cristal y cuyo contorno era como el sol brillante. Y tuve visión de querubín. 19 Por encima del trono salían ríos de fuego ardiente y yo. No resistía mirar hacia allá. 20 La gran gloria tenía sede en el trono y su vestido lucía. Más brillante que el sol y más blanco que cualquier nieve. 21 Ningún ángel podía entrar verle la cara debido a la magnífica. Gloria y ningún ser de carne podía mirarlo. 22 Un fuego ardiente le rodeaba y un gran fuego se levantaba. Ante él. Ninguno de los que le rodeaba podía acercársele. Y multitudes y multitudes estaban de pie ante él y él. No necesitaba consejeros. 23 Y las santidades de los santos que estaban cerca de él no. Se alejaban durante la noche ni se separaban de él. 24 Yo hasta este momento estaba postrado sobre mi rostro. Temblando y el Señor por su propia boca me llamó y me. Dijo, ven aquí, Enoch y escucha mi palabra. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 20. 25 Y vino a mí uno de los santos, me despertó, me hizo levantar. Y acercarme a la puerta e incliné hacia abajo mi cabeza. Capítulo 15. Uno y él me correspondió y me habló y yo y su voz, no temas. Enoch, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. 2 Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, a vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. 3 Porque habéis abandonando el cielo alto, santo y eterno. Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros. Mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como. Los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes. 4 Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una. Vida eterna os habéis manchado con la sangre de las mujeres. Y habéis engendrado con la sangre de la carne y como los. Hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre. Como aquellos que mueren y perecen. 5 Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden. Y engendren hijos por ellas y para que así no falten ellos. Sobre la tierra. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 21. 6 En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones. Del mundo. 7 Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada. De los espíritus del cielo es el cielo. 8 Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de. La carne, serán llamados en la tierra espíritus malignos y. Sobre la tierra estará su morada. 9 Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han. Nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo. Y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la. Tierra y serán llamados espíritus malos. 10 Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y luz. Espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra. Tienen su casa en la tierra. 11 Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen. Oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra. Y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen. Hambre y sed y causan daños. 12 Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los. Hombre y contra las mujeres porque de ellos proceden. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 22. Capítulo 16. 1 Después de la muerte de los gigantes cuando los espíritus. Han salidos de su cuerpo, su carne será destruida antes del. Juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación. Del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los. Vigilantes e impíos y seréis totalmente consumados. 2 Y ahora, a los vigilantes, que te han enviado a suplicar. Por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles. 3 Vosotros estabais en el cielo pero todos los misterios no. Se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio. Indigno y en el endurecimiento de vuestro corazón lo. Habéis comunicado a las mujeres y por ese misterio ellas y. Los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. 4 Diles pues, no tendréis paz. Capítulo 17. 1 Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como. El fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como. Humanos. 2 Me llevaron a la casa de la tempestad, sobre una montaña. Cuya cima tocaba el cielo. 3 Y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de las. Estrellas y del trueno, en los extremos del abismo donde. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 23. Está en el arco de fuego, sus flechas y carcaj, la espada de fuego. Y todos los relámpagos. 4 Luego me llevaron hasta las aguas de vida y hasta el fuego. Del occidente, el que recogió todas las puestas de sol. 5 Llegué hasta un río de fuego cuyas llamas corren como. Agua y desemboca en el gran mar que está al lado del poniente. 6 Vi grandes ríos y llegué a una gran oscuridad y hasta donde. Ningún ser carnal camina. 7 Vi las montañas de las tinieblas de invierno y el sitio hacia. Donde fluyen todas las aguas del abismo. 8 Y vi la desembocadura de todos los ríos de la tierra y la. Desembocadura del abismo. Capítulo 18. 1 Vi los tesoros de los vientos y vi que con ellos se la ha adornado. Toda la creación y los cimientos de la tierra. 2 Y vi también la piedra angular de la tierra y los 4. Vientos que sostienen la tierra y el firmamento. 3 Vi como los vientos extienden el velo del cielo en lo alto y. Como tienen su puesto entre el cielo y la tierra, son las columnas. Del cielo. 4 Vi los vientos que hacen girar y que conducen por las órbitas. del sol y de los astros en sus estancias. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 24. 5 Vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra, vi los. Caminos de los ángeles, vi en los confines de la tierra el firmamento. En lo alto. 6 Después fui al sur y vi un sitio que ardía día y noche, en. Donde se encontraban 7 montañas de piedras preciosas. 3 del lado oriental y 3 del lado del mediodía. 7 Así, entre las que estaban en el oriente, una era de piedra. Multicolor, una de perlas, y la otra de piedras medicinales, y. Las que estaban en el sur eran de piedra roja. 8 La del medio se elevaba hasta el cielo como el trono del. Señor y la parte alta del trono era de zafiro. 9 Yo vi un fuego ardiente, y más allá de esas montañas. 10 Está una región donde termina la gran tierra, y ahí culminan. Los cielos. 11 Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas. De fuego celeste, y vi en el columnas de fuego que. Descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. 12 Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se. Extendía el firmamento, bajo el cual no había tan pocos cimientos. De la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros. Sino que era un lugar desierto y terrible. 13 Allí vi siete estrellas parecidas a grandes montañas, que. Ardían, y cuando pregunté sobre esto. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 25. 14 El ángel me dijo, este sitio es el final del cielo y de la. Tierra, ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes. Del cielo. 15 Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han. Transgredido el mandamiento del Señor, desde el comienzo. De su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. 16 Y él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el. Tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el. Año del misterio. Capítulo 19. 1 Después Ariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que. Se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus. Espíritus asumiendo muy diversas apariencias se han corrompido. Y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen. A demonios y dioses, hasta el día del gran juicio, en. Que serán juzgados y encontrarán su final. 2 En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los. Vigilantes, se volverán sosegadas. 3 Yo, Enoch, solo, he visto la visión, el final de todas las cosas. Y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de, Enoch. 26. Capítulo 20. Une aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. 2 Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el. Temblor. 3 Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los. Humanos. 4 Raúl, otro de los S.A. El libro de, Enoch. Mencionan al libro de H. Enoch las epístolas canónicas de Judas, 6 y. 14 a 16, y 2 Pedro, 2 4, así como la no canónica de Bernabé y los escritos. De Justino, 100 a 165, Atenágoras, 170, Tatiano, 110 a 172, Ireneo. Obispo de León, 115 a 185, Clemente de Alejandría, 150 a 220, Tertuliano. 160 a 230, Lactantio, 260 a 325, y además los de Metodio de Filipo. Minucius Félix, Comodiano y Prisciliano, M385. Evidentemente, tiene un trasfondo judaico y gnóstico muy marcado, la referencia permanente a un génesis y la referencia permanente a la separación del bien y el mal separando carne de espíritu, también está lleno de contactos angélicos y abducciones, y pertenece al orden de la llamada literatura de género apocalíptico. En cuanto a la soteriología, obsérvese. El énfasigará. A toda carne por todas sus obras impías, las cuales. Ellos han perversamente cometido y de todas las palabras. Altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado. Contra él. Capítulo 2. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 4. Uno observa todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces y como todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación y no desobedecen su orden. Dos mirad la tierra y presta atención a sus obras, desde el principio hasta el fin, como ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros. Tres ved las señales del verano y las señales del invierno, como. La tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la lluvia. Sobre ella. Capítulo 3. Uno observa y ve como todos los árboles se secan y cae todo. Su follaje, excepto catorce árboles cuyo follaje permanece sobre la apelación a una conducta retributiva hacia el Señor de los Espíritus. Prácticamente la salvación está contada en términos de imprecación y castigo, y no derrogativa a favor de los injustos necesitados de ella. Seminario Internacional Teológico Bautista. El Libro de, Enoch. Capítulo 1. Una palabras de bendición con las que bendijo, Enoch a los elegidos. Justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando. Serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los. Justos serán salvados. 2, Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión. Del Santo y del Cielo pronunció su oráculo y dijo, La visión. Del Santo de los Cielos me fue revelada y oí todas las palabras. De los vigilantes y de los santos y porque las escuché. He aprendido todo de ellos y he comprendido que no. Hablaré para esta generación sino para una lejana que está. Por venir. 3. Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que. Pronuncio mi oráculo, el único gran santo vendrá desde. Su morada. Seminario Internacional Teológico Bautista. El Libro de, Enoch. 3. 4. El Dios Eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí. Aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su. Poder desde lo alto de los cielos. 5. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en. Lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán. Y el temor y un gran temblor se apoderarán de. Ellos hasta los confines de la tierra. 6. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán y las. Colinas se rebajarán y fundirán, como la cera ante la llama. 7. Y la tierra se dividirá y todo lo que está sobre la tierra perecerá. Y habrá un juicio sobre todos. 8. Pero con los justos el hará la paz y protegerá a los elegidos. Y sobre ellos recaerá la clemencia y todos ellos pertenecerán. A Dios, serán dichosos y benditos, los ayudará a todos y para. Ellos brillará la luz de Dios. 9. Mirad que él viene con una multitud de sus santos, para. Ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y casté. Y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan. Nuevas tras dos o tres años. Capítulo 4. 1. Y otra vez observad las señales del verano, como en el él. Sol quema y rescalda y entonces sobre la superficie ardiente. De la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo y ni por las rocas. A causa del calor. Seminario Internacional Teológico Bautista. El libro de Enoch. 5. Capítulo 5. 1. Observad y ved todos los árboles, como en todos ellos. Despuntan las hojas verdes y los cubren y todos sus frutos. Son para adorno y gloria, ensalzad y considerad todo éstas. Obras y sabed como el Dios vivo, el que vive eternamente. Él ha hecho todas esas cosas. Dos. Como todas sus obras prosiguen de año en año hasta. Siempre y todas le obedecen sin alteraciones y todo pasa. Como Dios lo ha estatuido. 3. Y ve como los mares y los ríos de igual forma cumplen. Y no cae.